me voy a mirar Oye, va a ser mucha nueva, ¿eh? Sí Ojo Está bien Está bien acabado Aquí está una hoja Una hoja Amarilla ¿Ven? Está hermosa ¡Wow! ¿Qué es roja? Ahí viene ¿Veis? Ahí viene Este tiene unos serruchos Pero Asesinos Miren nomás ¡Wow! ¿Qué serruchos tiene? ¡Tazazazaz! ¿Qué serruchos son estos? Encontramos un camaleón bebé ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza de animalito! Amigos Aquí está una hoja muy bonita Color café ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿A ver? Es una hoja muy bonita Está muy bien trabajada ¡Wow! 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 Amigos Aquí me encontré otro ¡Ven! ¡Ven! Aquí está otro Amigos De base De base ancha ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Es increíble El número de puntas Así es ¿Vamos? ¡Ven! 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 Amigos, esta es una colección de puntas de flechas de un señor que vive en un rancho que se llama Los Cerritos, estos son muy antiguos, te das cuenta, no tienen tanto trabajo fino, este tiene un trabajo más fino, y todavía le falta, pero ya se le nota la diferencia sobre estos. Este me lo encontré en el bordo, allí sembramos sorgo y un día andaba un caballo que tenía tirado, y me lo encontré arriba del bordo, no, allí sembramos el sol, había lavado el agua y este tiene incrustaciones, mira, se le traslucen al otro lado, uno así contra el sol y se le dice, ¿Profe Pepe no dice ahí? ¿Cuál es? Oye, profe, este es así, ¿verdad? Ah, este color, así el melancito está bonito. Y este está como... Este es el otro lado, el otro lado parece que está destrozado. Yo andé buscando allá, después de ir a buscar, y se me adelantó el compañero, ya como que vio que andaba buscando al pernal. Y a ver, yo ya tengo... No, ¿por qué dijo lo mismo a eso? No, me acuerdo ayer. Y ya dije, voy a tener que ir a buscar, porque no. Y le digo que al pernal negro que tenía, así te cuenta de que llegó el de la luz. Ya le platicé, ¿no? Ya le llamo el amigo a la luz. Y... Y le dijeron, ¿verdad? Está bien así. Yo andé buscando a la luz allá. Está mi bebé, ya está ahí. Y... Bueno, pues... Se halló muchos pedazos. Casi como... Te voy a traer a regalar una calle aparte. Oye, yo creí que tenías un 22 Magnum. No, es 22 normal y me hace falta. No, yo pensé que era 22 Magnum y traje tiros. Sí. Pero... Porque le dejé unos poquitos a... A Monse. Ajá. ¿Te acuerdas que el otro día te dije que mandé el niño a buscarle los tiros? Ajá. Ahí estaban abajo más cuando se habían ido para abajo. Ajá. Pero... Este... Son 22 Magnum. Son 22 Magnum. Yo le digo que... Voy a comprar un rifle grande. No, hombre. Y un 22 pero lo voy a dejar aquí. Un 30 de las 6 es lo que le falta. No. Le digo porque mire, yo le he tirado... A una distancia. Sí, pues. Fue el 22. Ahorita la distancia es que le tira al cerrito y... Apenas como que le alcanza a pegar los animales. Un pescadito. Oye, es que me... no. No, no. No, no, no. Es que me confía. Gracias. No. später j water de த.